Continuamos de Pisa y Corre, un hombre de 78 años, Poncho, se perdió en la selva de Cancún, Quintana Roo y su avanzada edad y el deteriorado estado de salud hizo que prácticamente se desorientara y se perdiera entre la maleza, pero la historia tiene un final feliz. Don José Chirruiz, de 78 años de edad, salió a cortar leña como todos los días para que su esposa cocinara, pero debido a las altas temperaturas se desorientó y permaneció extraviado por 48 horas en la sofocante selva de Cancún, Quintana Roo. Fue su esposa quien alertó a las autoridades al notar que Don José no regresaba, por lo que se dio inicio con la búsqueda. Al cabo de 72 horas, la Brigada de Rescate Internacional de Cancún dio con Don José. La chamba de él es de andar vendiendo horquetas en las calles y entrar en el monte a buscarlo. Y una de esas, pues se perdió, no pudo salir a la carretera. Pierden allá, porque están en muchas calles. Y como ya no ve muy bien, ya está grande. En el rescate participaron alrededor de 20 rescatistas entre personal de la Brigada de Rescate Internacional de Cancún y personal de protección civil. La edad avanzada, deshidratación y padecimientos como diabetes e hipertensión fueron lo que probablemente provocaron que Don José se desorientara y extraviara en la zona donde habitualmente recolecta leña y madera. Se desorientó porque tiene un ojo dañado, ya no ve con ese ojo. Tiene 68 años, está diabético, tiene un pie, de hecho la señora nos comentó que tenía un pie lesionado, estaba sangrando. Y quiero entender que a la hora de que cortó las horquetas, disvarió tantito y en vez de salir, como es una brecha extensa, larga, en vez de salir, se adentró. Para DPC con información de Fátima Vázquez. Qué bueno que apareció Don José, qué angustia, 48 horas estuvo desaparecido ahí caminando en la selva Don José. Qué bueno que se encuentra bien. Así es.